Gachas, 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 gachas. Al estar dedicando buena parte de mi contenido a Sinoalice, últimamente en el canal y mis individuos en Twitch, que siganme si no lo han hecho, malditos desconsiderados, algunos habrán pensado que me he convertido a ese lado oscuro, desprestigiado y polémico que es el camino a los juegos móviles. No los culpo y tengo que admitir que Sinoalice no es la gran cosa, pero sí me entretiene. Por otro lado, aunque agradezco enormemente sus recomendaciones para que pruebe otros juegos similares, lo siento chicos y chicas, no voy a jugar más gachas, ya que siendo honestos, odio el género. Y a ver, me explico un poco, este no es ese molesto odio por los juegos infinitamente repetitivos con comunidades rateras a los Fortnite y Free Fire, ni tampoco a juegos sin razón de ser ni existir FIFA, sino que aprecio lo que están haciendo, pero no me gusta el rumbo al que están llevando la industria con este tipo de juegos, y sonaré exagerado, pero tengo que explicar de dónde sale esta punzante molestia que puede terminar convirtiéndose en una preocupación. Los juegos gachas son inspiraciones digitales de las máquinas gachapon, muy famosas en tierras niponas, donde apenas gastabas una moneda de 100 yenes, o el equivalente a un dólar estadounidense, con una oportunidad de obtener desde basura hasta una figura u objeto raro y valioso. Tomen en cuenta que esto es básicamente como apostar, pero en vez de obtener una recompensa en dinero, vas a obtener un ítem. Los gachas en los juegos se manejan con el mismo principio, en donde estás apostando el dinero virtual del juego por un chance de obtener ese ricolino PNG de tu waifu favorita o desechos reciclables. Lamentablemente el dinero virtual no dura para muchas oportunidades, así que toca o farmear una misión docenas de cientos de veces, para una mísera oportunidad adicional, donde no te prometen que tu esfuerzo vaya a ser recompensado por nada más que los crueles azares del destino. O la otra opción que es gastar dinero real para comprar dinero virtual y tener más chances. Y así, damas y caballeros, se crea una estrategia de negocios donde puedes hacer mucho, muchísimo dinero, basado meramente en el truco psicológico del deseo del jugador por la falsa ilusión que solo necesita una oportunidad más para obtener lo que quiere. En la mayoría de estos casos, los juegos no son exitosos porque tengan alguna mecánica particular interesante o porque la historia sea buena, ni siquiera por su calidad general como producto de entretenimiento. No, nada que ver. Los gachas generan su éxito por sus propiedades intelectuales y que tan bueno sea el equipo de marketing en vender esa necesidad irreal de necesitar X o Y personaje o ítem de este juego. No soy un profesional del tema, ya que no he jugado muchos, pero viendo varios videos de diferentes títulos, podría decir que estos juegos solo son plantillas reutilizables acopladas a un gameplay levemente distinto que puede venir desde un RPG, un action RPG, estrategia, disparos o hasta juegos rígicos. Pero en su núcleo todos están gobernados por una extensa secuencia de farmeo de materiales, obtención de recursos y por supuesto todo atado a que exista la necesidad de tirar al gachapon para obtener un avance significativo en tu cuenta. Me es interesante que a pesar de considerarlo un videojuego, este no está construido para hacer una experiencia inmersiva hacia una jornada fantástica donde puedas quedar absorto en su mundo o historia, sino más bien tiene una estructura de obsesionarte por las recompensas y logros y todo lo que respecta al gameplay y su mundo lo dejamos como un aditamento secundario. Claro, jugarlos de forma gratuita es posible y soportable la mayoría de ellos, pero llega un momento donde te das cuenta que si quieres obtener lo que buscas o alcanzar los puestos más altos de algún ranking, una inversión mínima es inevitable. Y ahí comienza la cosa, una inversión mínima que se hace muy poca, luego necesaria y por último frecuente. Y es donde conocemos a esos extraños pero reales fenómenos de la naturaleza. Alto, alto, no, las orcas no son ballenas, maldita sea quien escribió este guión, por dios, mándenlo a ver Discovery Channel. Entonces, hablemos de los güeyes. Estos ricachones hijos de papi que están dispuestos a gastar 70 mil dolares en un gacha, bueno, una gran cantidad de dinero por ese leve chance de que puedes obtener algún ítem súper raro o toneladas de basura inservible. ¿Vale la pena hacer whale? Desde cierto punto digamos que tendrás una de las cuentas más fuertes de todo el juego, pero siempre vas a estar atado a sus limitantes. Horas de farmeo, obtención de materiales para mejora, que claro, el tiempo se reduce al gastarte todo ese dinero real, pero mientras el juego progresa y se expande con más personajes, eventos y demás, no importa lo mucho que hayas gastado, siempre tienes que invertir más para poder actualizarte. Esto convierte a los gachas más que un juego de disfrute en uno de coleccionismo, basado enteramente en un sistema de apuestas que es vagamente legal, porque no estás apostando dinero por más dinero, sino por bienes virtuales. Acá, Wife Espechugona semi moviéndose en PNG. Y aquí es donde yo me hago la pregunta, ¿qué es legal y qué no en cuestión de gachas? ¿Recuerdan toda esa polémica de las lootboxes de EA que fueron inmediatamente bañadas en ciertos países, reguladas en otras y poco a poco han forzado a desaparecerlo del juego de consolas? Bueno, la gran revelación es que no hay ninguna diferencia entre gachas y lootboxes, son exactamente lo mismo. Claro, podemos argumentar que las lootboxes es una mecánica adicional sobre un juego del cual ya pagamos unos 60 dólares o más de base, que los ítems de los lootboxes no son basura, sino literalmente mierda, y que el sistema gacha no es la mecánica fundamental a diferencia de los juegos móviles. Todos estos, buenos argumentos, y de cierta forma validantes. Ambas son mecánicas de apuestas, ambas en teoría deberían estar reguladas para que menores no las ocupen, pero a las que vemos mal son a las lootboxes, mientras que a los gachas les hacemos la vista gorda. Pero yo no soy un activista y poco o nada me importa lo que haga la gente con su dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? me dirán. Bueno, después de esta larga y de pronto innecesario resumen de lo obvio, mi preocupación viene después de conocer este magnífico juego. Genshin Impact, una experiencia principalmente single player, action RPG, con un acuabado muy pulido, hermosas gráficas de mundo abierto, historia y personajes entretenidos, y por encima de todo, un gacha. De hecho, esto me dejó un poco sorprendido, porque ¿cómo es posible que un juego con este tipo de calidad, casi rozando las de un triple A, se venda a sí mismo como un free to play con mecánicas gachi? Y es que, bueno, yo no puedo culpar a la empresa desarrolladora por esta decisión, solo es de ver un reporte con los juegos con mayor ganancias económicas, y los gachas más famosos llegan a cifras billonarias, en juegos que no habrán costado ni una fracción de esos montos. Es claro que el negocio es muy lucrativo, y las empresas de renombre no han tardado en voltear la mirada a todo ese potencial. Digo, ni siquiera el muy elitista de Nintendo se ha resistido a esa tentación. Con juegos como Genshin Impact, yo me hago la pregunta de ¿qué va a pasar si la evolución general de la industria a largo plazo es direccionar a sus consumidores a un estilo más gacha? Después de todo, hubo toda una controversia donde Corey Balrog, director creativo de God of War, públicamente aceptaba el aumento de precio de venta de los juegos triple A a favor de eliminar la práctica de los DLCs. La gente tuvo actitudes muy mixtas al respecto, y ¿qué tal si por ensayo y error el experimentar con gacha se vuelve una tendencia en producción de mayor calibre? ¿Es esa una futura alternativa para no aumentar el precio? ¿Para eliminar los DLC? ¿Para que las transacciones, las microtransacciones, los pases de temporada desaparezcan a favor de un sistema gacha? Tal vez tengo actitudes muy exageradas, pero a paso lento y seguro, los móviles han reemplazado el gusto de muchos jugadores de consola, ya sea por su facilidad o comodidad, o meramente por preferencias. Y hace unos cuantos años era impensable que juegos de este tipo dominaran buena parte del mercado, pero el día de hoy es una realidad donde múltiples títulos luchan en constancia por la atención de más público. De nuevo, no tengo nada contra los gachas, simplemente no es mi tipo de juego, pero ahora que conozco más al respecto, entiendo mejor cómo un jugador puede pasar horas, días y meses enteros disfrutándolo de forma incesante, e igualmente, cómo es que existen tantas variaciones de ellos por múltiples empresas. Claro, esta es una vaga opinión, una profecía bizarra, que no tiene con qué sostenerse, y pura charlatanería interconectada. Pero, ¿se imaginan que el futuro de los videojuegos sean los gachas? ¡Suscríbete al canal!